Es una persona que me ha gustado mucho la cocina, ha estado un tiempo estando en varios restaurantes y tal. En uno de ellos conocí a Héctor, que es el otro cocinero que tenemos, quiere decir que el mérito es de los dos, digamos. Y nada, hace un año nos hemos tirado a este proyecto y los dos siempre coincidimos en la cocina de temporada, cocina de producto y tampoco buscamos hacer nada muy complejo. Pues imagínate, ¿no? Estar hace un año, el 18 de septiembre hicimos un año aquí y la verdad es que nos ha ido muy bien, la gente está muy contenta. Pero claro, ya de esto a que nos nominen para cocinar el año, claro, ha sido esto, ha traspasado todas las expectativas y bueno, súper contentos los tres, la verdad. Haremos el plato de brandada de bacalao con rosti de patata y yema de huevo y alcaparras. Para este plato necesitamos patata agria, ¿de acuerdo? Yo la tengo aquí rallada ya. Aquí tenemos un huevo, alcaparras, un diente de ajo, nata líquida y una penca de bacalao, del bacalao de salado, bueno, el típico que puedes encontrar en cualquier mercado. Aceite de oliva, pimienta y sal maldon. Muy bien, pues ahora cogemos la penca de bacalao, ¿de acuerdo? El primer paso y le sacaremos la piel. Entonces, de esta manera sacamos la piel del bacalao. Pues una vez tenemos el ajo dorado en el aceite, pararemos el fuego y tiraremos el bacalao dentro, siempre con mucho cuidado, porque el aceite está muy caliente y el agua del bacalao, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Tiraremos la piel también y nos dejará ir la gelatina. Entonces, cogeríamos esta patata que la tenemos rallada y la extenderíamos sobre la base de la sartén repartiéndola. Es importante que la sartén esté muy caliente y con la ayuda de una lengua la aplastaríamos. Vale, vemos que tenemos el aceite y esta parte de aquí es muy importante, esto es el agua del bacalao y la gelatina, que esto nos ayudará mucho a ligar la abrandada. Bueno, el siguiente paso será coger la crema de leche, la pondremos en la Thermomix y con la opción de calor que tiene la Thermomix la calentaremos a unos 70 grados. Muy bien, pues una vez tenemos la nata, la crema de leche caliente, pondremos el bacalao y el diente de ajo tostado aquí dentro de la Thermomix y lo trituraremos. Y ahora la idea sería hacer como una mayonesa con el mismo aceite de confitar el bacalao. Bueno, y una vez hemos probado la abrandada que está en su punto, la pondríamos en una manga pastelera. Bueno, pues ponemos en la base más o menos esta cantidad de abrandada, encima unas alcaparras, el rosti de patata y por último la yema de huevo. Vale, pues el siguiente paso, una vez montado, pondremos el rosti con la yema al horno para calentar la yema. Y solo faltaría sal y pimienta.